Salto, arriba y es para Pichincha. La pelota para Covarrubias. Se apodera de la primera ofensiva, Colon. Lo mira, choque. Ahí está Colon, de pique para Farmer. Se va contra el aro. Sin embargo, decide jugar un pase adicional con Covarrubias. Ahora va para Ochoa. Tablero. Y la pelota ahora es para Nacional. Que hizo una transición ofensiva rápida, pero perdió. Buen giro de Colon. La saca para Ochoa. Falto de confianza, no ejecutó. Ahora sí, Colon. Dio, peinó el aro, pero otra vez estuvo atento Pichincha. Farmer. Sí, sí, sí. Doble y bonus. Ahí vemos los primeros dos puntos del encuentro a cargo de Farmer. Vemos también que intenta Nacional salir corriendo. Pero ha mejorado un poco Pichincha la defensa. El balancio ofensivo y logra robar. Y vemos la jugada de Farmer. Apareció el americano. Otra vez. Para sumar un punto más. Ahí va. Arriba. Y esa pelota hizo una parábola eficaz. Para un punto más. Pichincha 3. Nacional 0. Va subiendo y marca camiseta Sebastián Calvo. Acuña. A la fuera de su hábitat natural. La pedía Barreras. Que le indica el pase para Choque. ¡Giró! No pudo. Esta vez es estar muy atento Farmer. Que empieza a imponerse también en las tablas. Ahí lo mira de reojo a Camargo. Está esperando a Choa. Para Covarrubia. Sí, sí, sí. Naranja que se exprime. Al máximo. Ha logrado entender bien Pichincha. De que si logra meter la pelota a los pivots. Y de adentro hacia afuera. Puede encontrar mejores espacios en los perimetrales. Como en este caso Covarrubia. Ahí la pelota la va subiendo. Ochoa. Solo libre Covarrubia. Dio en el tablero. No pudo Farmer. Finalmente se hizo un lugar. A la sombra del tablero. Camargo va para Cunha. Se quiso meter. Y de hecho lo hace sobre la zona pintada. Se la hace ingenia. Para eliminar la marca de René Calvo. Ahí va la pelota para Ochoa. Farmer en cara en dirección a largo. Luego va cediendo para Ochoa. René Calvo. Dio en el soporte del aro. Calvo la pierde. Y de media vuelta. Casi, casi. Pero fue oportuno el robo de Covarrubias. Y ahí una desconcentración de Sebastián. Y logra robar. Y no solo logra robar. No logra conseguir una falta. Importante. Porque en estos primeros cuartos empiezan a sumar esa falta. Como logramos ver ahorita. Va a ir a la línea Covarrubias. 6-2. La diferencia. Mala ejecución. 7-56. Es el viaje de ida rumbo. A la estación final del primer cuarto. Va de Covarrubias adentro. 7-2. Es otro el semblante del campeón defensor. Marca otra vez camiseta. Choque. La va llevando a Acuña. Extraño en él. Choque. Otra vez Acuña. Va buscando un mejor lugar. Barrera hasta acá tomado. A corta distancia por Covarrubias. La pelota para Choque. Se mete en dirección al aro. Intenta la personal. Lo tocan. Es de Colón. Bueno y vemos como la defensa de Pichincha está mejor posicionada que en el último encuentro. En el de ayer donde Nacional Potosí hizo mucho daño con las transiciones corriendo mucho y sobre todo liderado en los ataques por Camargo. Ahora buen movimiento de Choque que consigue sacar una falta pero mucho mejor imagen, mucho más concentrado Pichincha. Choque. El simple adentro con algo de suspenso pero la conversión, el desahogo, la respiración honda del madrileño. Mirando de reojo, hipnotizando el aro al soporte. Arriba Farmer que empieza a hacer de las suyas y el rubro de rebotes otra vez lo domina con amplitud. Camargo, René Calvo se manda en dirección al aro. La perdió pero con tanta fortuna que le quedó cerca de su mano va Ochoa. Se quedó corto. Ahí la pelota es de Choque. René Calvo se prestan. Otra vez Calvo. Bueno, bueno, ese regalito es mío. Sigue aprovechando las imprecisiones de Nacional Pichincha y ahora suman dos puntos más. La fe mueve montañas, Adrián. No dejaron esa pelota muerta y ahí está la recompensa. 9 a 3 para Pichincha. Acuña. Camargo se manda contra el aro. La bandeja. Corrigió Acuña. Tampoco ingresó pero otra vez se quedó con el rebote. Atrás para Choque. Peinó el sexto y se quedó con la pelota Ochoa. Sale rápidamente con Colán. Lo mira de reojo Choque. Al eje de la cancha con Ochoa. Media vuelta de Covarrubias. Ochoa. Dio en el aro. Pelea por esa pelota y se queda finalmente el jugador Calvo. Barreras. Está bien abierto. Camargo. Va a la cortina. Se pone en el eje de la cancha. El amago. El giro hacia atrás. Solo Calvo. La pelota peinó el aro. Tras el tablero quedó en poder de Farmer. Nuevo rebote para Farmer. Recordamos que llegó a alcanzar hasta 12. En el día de ayer tiene Iman norteamericano debajo de la canasta. Nueve para Pichincha. Tres para Nacional Potosí. En la batalla final. Solo Covarrubias. Vino para Ochoa. Ah. Pisó la raya lateral. Se ha logrado cerrar bien Pichincha en la defensa. A comparación del partido anterior. Ha logrado ajustar eso en la defensa. Y vemos que a Nacional le cuesta atacar como normalmente lo hace a través de Adrián Barreras y Camargo. Barreras. El citado por Natalia Justiriano. Paolo Ramos. Ingresa Paolo Ramos justamente para manejar mejor las ofensivas. Camargo. Tomado por René Calvo. Va a la ayuda. Covarrubias gira. Se pone de frente al tablero. Buen rebote ofensivo a medias de fundora. Corrigió finalmente este hombre. Quien va llevando la pelota con algo de dificultad. René Calvo se manda a Colón. Colón la saca para Covarrubias. No se anima. Se mete cerca del aro. Intentó forzar. Y de hecho lo hizo. Hay foul de barreras. Fíjate Adrián. Ya casi en la mitad del primer cuarto. Solo 12 puntos entre los dos conjuntos. La proyección apuntaría a un partido ajustado y con un resultado bajo. Veremos si responde a lo que están mostrando o se van desatando poco a poco. Sin duda no le ha dejado Pichincha entrar en su ritmo de juego a Nacional todavía. Y ahí vemos a Covarrubias que consigue otra falta ahora de Adrián Barreras. 5 con 19. Para la finalización del primer cuarto. Covarrubias. Ahí va el lanzamiento. La pelota dio en el aro. El semblante con algo de disconformidad. No está teniendo un buen porcentaje. Uno de tres en tiros libres. A ver. Bueno. Lo ratificó. Pero sin embargo se quedó con el rebote. La bandeja larga. Y ahora Choque. Corre la cancha a campo abierto. Va entregando para Camargo. Se perfilaba para ejecutar. No lograron hacerlo. Los demoraron. Choque. Camargo. Gatilló sin piedad pero impreciso. Hay una supuesta infracción de Covarrubias sobre Fundora. Adrián. Sí, Luigi. Sí, correcto. La falta en contra del jugador de Nacional. Y ahora la reposición es para ellos. La pelota para Camargo. De pique para Fundora. Gira el tablero. Pero bien forzado por este hombre. Farmer. Insiste Farmer. En el acto de ingresar a la zona del aro. Lo fueron arriando hacia afuera. Pero le cometieron una infracción. Sí, ahí le cometo una infracción antes de entrar en lanzamiento. Entonces van a tener un saque lateral. Bien Farmer. No solamente desde los números me lo imagino Ale. Sino desde la actitud. No está. Yo creo que quiere levantar la imagen que dejó en el partido de ayer. Y lo vemos más motivado, más centrado. Y arrastrando toda la potencia. Este tiro a ver que intenta. ¡Uh! Qué cerca. Y en el tablero. Está con mucha confianza. Barrera. Barrera. Sí, apareció en su aventura personal. Lo estaban llamando y en toda su dimensión. Colón. A ver. René. Dio en el aro. Arriba. Se quedó con el rebote. Covarrubias. Insiste. La saca bien. Para la media vuelta. Vino para Farmer. La saca para Covarrubias. Colón. Dio en el tablero otra vez Farmer. Se la juega en el uno contra uno. Intenta saltar pero pierde esta vez con el bloqueo legítimo de Fundora. Ah, qué buen ataque entre barreras y choque. Llegó la caballería. Llegó el momento de correr de Nacional Potosí. Y remonta, recorta a solo dos puntos de diferencia. 9-7 para Pichincha. Justamente eso era lo que tenía que cuidar Pichincha. De que entre en su juego nacional y corre la cancha. Media vuelta de Farmer. Arrastraba ese rebote René. Y otra vez Farmer. Un unipersonal de Farmer. 11-7. Camargo. Con mucho amor propio. Aleje de la cancha para Paolo Ramos. Vale uno contra uno contra Fuentes. Bandeja. Dulce. Dos puntos para Nacional. Sí, Luigi. Bandera roja para la gente de Nacional Potosí. La siguiente falta a tiros libres. Perfecto. Colón. Ante la mirada y la marca posicional de choque. De pique para René Calvo. Enfrenta la marca de Camargo. Se manda a Ganchito. Y doble de René. Doble. Esas primeras faltas que veíamos al inicio. Empiezan a sumar. Y ahora ya se encuentra acondicionado Nacional Potosí. De que está con banderas rojas. Choque. Muy bien. Se allanó el camino. Y ejecutó en suspensión. Para marcar dos puntos más. 13 para Pichincha. 9 para Nacional Potosí. La batalla final. Ahora está tan solo un doble. Dos con 30. Se va consumiendo el primer cuarto. La maneja administra la ofensiva. Colón. Que tuvo un muy buen juego anterior. Para Farmer. La pelota dio en el tablero. Y quedó en poder de Camargo. Ahora para Barrera. Enfrenta la marca de Cobarrubia. Bien choque. Barrera. Camargo la rescata. Está cerca de la zona pintada. Sin embargo decide oxigenar con Ramos. Ante la marca de Fuentes. Insiste Ramos. Se mete Ramos. De pique para fundora. Fuentes. Muy oportuno. Para mandar la pelota sobre el rayo final. Bueno y partido Adrián. El que los técnicos todavía no han llamado a minuto. Y los dos equipos muy intensos. A pesar de que el marcador de momento es bajo. Pero me parece que es el cuarto más parado. Están parejos de los que se jugaron hasta acá en la serie final. Sí. Están bastante parejos. Barreras. Insiste. Ahora solo para que ejecute Ramos. Enfrección no al límite de la posesión. 24 segundos para Nacional. Ahí está Fuentes. Va subiendo la pelota. Ochoa. La cortina es de Colón. Ya está Robinson en la cancha. Al eje para Colón. Va en la personal. La juega hacia atrás con Ochoa. Vino para René Calvo. Dio en el soporte. Tomaba a medias Ramos. Va controlando finalmente Barreras. Se manda. Acrobática. Acción extraordinaria. De Barreras que luego la tiró prácticamente sin mirar el aro. Sintiendo ya la falta logra lanzar ese balón y como vemos suma dos puntos. Cuatro en lo personal ya Barreras. Máximo anotador en su equipo. Recordamos que ayer estuvo cerca de llegar a la treintena. Veamos ahora con este tiro libre si consigue redondear este ataque. Barreras. No falla. Infalible desde la línea. La va llevando Colón. Marca con el índice en dirección al cielo. La jugada a ensayar. ¡Colonia! Parecía desde atrás como una sombra Robinson. Pero no lograron la conversión. Choque. ¿Cómo insiste el entrenador de Nacional de que salgan rápido con el balón para aprovechar la defensiva de Pichincha que queda uno fuera? Sí, Luigi. Sí quedó muy sentido Colón en ese último salto. Se queja de una molestia en el tobillo de la pierna derecha. Estaba pidiendo su cambio. En todo caso va a ser atendido para ver si puede continuar o no. O van a buscar la sustitución en el plantel de Pichincha. Bueno, esperemos que el arquitecto de Pichincha pueda seguir. Porque sería bueno para el espectáculo, para esta gran final. La última batalla para ver quién es el campeón en la Liga Nacional Boliviana. Fuertes que hasta acá no había tenido minutos. Estos, en principio, está colaborando con el entramado defensivo del equipo. Sí, ha logrado entrar en la rotación. Va a tener que buscar otras alternativas. Y que ahora le da la oportunidad a este jugador. Claro. Salió despedido directamente al tablero. Es por eso que me imagino el golpe en la zona de la cadera. Ahí está Ochoa. Enfrenta a Sebastián Calvo. Se vuelca ligeramente hacia la derecha. Va para René Calvo. René. Lo saca hacia atrás para Ochoa. Y la pelota dio en el aro. Posteriormente Fundora sumando a un rebote más defensivo. Barreras. El dribbling se mete otra vez. Pero esta vez pierde. Y ahora el que se viene es Farmer. Ataca el aro. Con fiereza. Pero esta vez no tuvo eficacia a pesar del esfuerzo. De Ramos no va a lograr impedir que la ofensiva sea para Pichincha. Se le apagó la bombilla y a Farmer tenía mejores opciones. Estaba Robinson marcándole la jugada. Pero el norteamericano decidió intentarla en solitario. Y no consiguió el éxito de la canasta. Ya está mercado en cancha para Nacional. Ahí está Ochoa. Robinson. Y esa pelota no quiso entrar. Qué caprichosa. Calvo. La va manejando con cautela Ramos. Siempre aprovecha estos últimos segundos de los cuartos para darle descanso a Camargo. Ahí es donde ingresa Luis Mercado. Barreras. Tiró desde Neptuno. Y ahora Calvo. Está todo invalidado. Se terminó el primer cuarto. Sí, Ale. 14-13. Veremos ahora las indicaciones de los técnicos y cómo sigue esta batalla de las batallas. Hacemos una pausa. Ya estamos en la final. Endesa. 600 Dreamendes. 1. 0. 5. 4. Gracias por ver el video.